¡Gracias al preciso control de tiempo y temperatura de nuestro Thermomix, el arroz queda en un punto perfecto. Pon en el vaso 200 gramos de pimientos rojos en trozos. A continuación, añade 200 gramos de tomate triturado, 100 gramos de cebolla, 2 dientes de ajo y 100 gramos de aceite de oliva. Trocearemos 5 segundos velocidad 4. Después, programa 15 minutos varoma, giro inverso y velocidad cuchara para sofreír. Unos segundos antes de que acabe el tiempo programado, añade el pimentón. Añade 1000 gramos de agua y un pellizco de sal y programa 20 minutos, 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara. Añade el arroz y opcionalmente unas hebras de azafrán. Programa 13 minutos, 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara. Para acabar, incorpora las aceitunas. Ayúdate de la espátula para evitar salpicaduras. ¡Y listo! Ahora solo toca disfrutar. Gracias por ver el video. Ya vayas. Gracias por ver el video